Si vos me hablás a mí con respecto de basura, vamos para atrás. Porque la basura mezclada, húmeda, mojada, a nosotros no nos sirve. Porque hay muchos materiales que perdemos. Por ejemplo, yo hoy hablaba con un compañero de que cuando un papel blanco, una hoja de carpeta se moja o con la comida, o se moja con la hierba, o con lo que sea, directamente a nosotros ya no nos sirve. Ya perdimos un material. Cada vez viene más mojada la basura, cada vez más húmeda, cada vez con más cosas que no tendría que venir en realidad. Y eso que hay, comunicación, no es que no hay comunicación, hay información. Creo que en todos lados, en todas las provincias hay un punto verde, pero ese punto verde se respeta hasta un cierto punto. Es como que todo tiene un límite. Hasta acá te separo y hasta acá no. La gente no tiene conciencia de lo que hay del otro lado, de quiénes somos nosotros y qué hacemos acá. Me encontré con un grupo cooperativo, asociativo, con gente que desde el basural lograron construir todo esto, lograron generarse trabajo digno, lograron niveles de organización increíbles. Cuando escuchás hablar a Lorena o a Lalo y es sorprendente el nivel de conciencia política, social, económica, medioambiental, en una cosa tan compleja. Ellos tienen una mirada muy profunda, muy detallada. Y bueno, creo que eso fue lo que me hizo enamorarme de este lugar y usar este espacio, esta cooperativa y a ellos para contar esta historia. Este es el relleno sanitario más grande que hay en la Argentina, que abarca todo el área metropolitana, o sea, ofrece servicio de enterrar los residuos a toda el área metropolitana. Y aquí hay, digamos, 10 plantas de recuperación de residuos. Hay dos afuera también del predio. Y lo que se hace allí es recuperar los residuos antes de ser enterrados. El recipar que abarca las plantas sociales, digamos, procesa mil toneladas de residuos diarios. Que es el equivalente a lo que genera un millón de personas diariamente. Hoy aquí trabajan unas 800 personas. Bueno, progresivamente ha mejorado la recuperación, la forma de trabajo. Desde el año 2016 hay una asistencia técnica a la Universidad de Buenos Aires orientada a, por un lado, la temática social, sanitaria, educativa. Aquí funcionan dos aulas para terminalidad educativa y para taller de oficio. Creo que, bueno, que aquí se avanzó muchísimo. Hay mucho más por hacer. Aquí se recuperan muchas toneladas de residuos. Esto genera trabajo, beneficios ambientales y trabajo. Y con el tiempo ha constituido un oficio, que es el reciclador. Hay que darle más visibilidad, porque evidentemente no lo conoce el vecino de la ciudad de Buenos Aires. El vecino de los municipios del área metropolitana no conoce lo que está sucediendo. Y otra cuestión, bueno, que hay que pensar, es que los distintos municipios tienen que comenzar a separar sus residuos. Bueno, acá tenés, esta es la cinta de separación. Acá viene la basura desde la tolva. Tenés, rompemos bolsas. Separamos los materiales. Todos los materiales tienen diferentes, en todos los tachos hay diferentes materiales. Allá, por ejemplo, atrás tuyo tenés el cartón, después tenés blanco. Somos 17 personas acá arriba. Para mí que representa, para mí representa la vida. En total representa la vida, pero no solamente la mía, porque de hecho a mí me cambió la vida casi un 95%. El 5% tengo que seguir siendo yo misma, pero es la vida misma porque le ha cambiado la vida a muchas personas, a mucha gente. Un poco la idea de mostrarla en la cooperativa con los mismos protagonistas de la película y que ellos vean la película en su planta de trabajo está buenísimo. Siempre lo soñé y bueno, aquí estamos. Ojalá que puedan venir al Gombón también y verla como se debe ver en la película.